Bueno, señores, me quedé en encontrar con nuestro invitado, Marcos Di Palma, acá. Estamos esperando a Marcos Di Palma. Bueno, esperemos un toque, nos encontramos. Chabón, maneja bien, ¿no? Boludo, me asusté. Es un enfermo. ¿Qué haces, chabón? ¿Dónde mierda para hacer alto? Es un enfermo. Me asusté. Me asusté, boludo. Justo te estaba buscando a vos. ¿Te saludo? ¿Te saludo? Pero espérame un minuto que te vengo a correr. No, ¿cómo andás? ¿Te vas del viaje? Por el bulto, digo. Pará, que me voy a correr el auto, que me cagan a puteada. Pará, pará. Viene un policía, pará, pará. Ya vamos, ya vamos. Un vehículo y déme los papeles del auto. Se pudrió todo, se pudrió todo. Buenas noches. Ya, fue una chascarrilla de él. No, ¿qué chascarrilla? Vos estabas cruzado mal, hermano. Acá vamos a ir el comisario de deportivo. Está loco, Martito, está loco. Tengo un carnet vencido, arreglá la boda. ¿En serio? Sí. ¿Usted es ese carnet vencido de conducir? Sí, pero esto que quede entre vos y yo y entre la cámara, porque esto todavía no sabés cómo lo vamos a solucionar. Ahí estamos. Mirame a mí, en serio. Está loco. Estamos hasta la media. Está loco. Apenas 55 boletas tengo. ¿A vos sí lo tienes en el registro vencido? Uf, sí, es cierto. Es cierto. Para estar borracho también decíselo ahora. Esta nota le va a salir un huevo. A gente, con todo respeto igual, se entiende que usted lo conoce, ¿no? No, la verdad que no se entiende. La verdad no lo puedo entender. Pero a gente, lo que le quiero decir es que yo sé que está mal, pero se dio... No, 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 no. La verdad es importante, porque yo no tengo una cartera que era... Esto es mundial. Ahí están cayendo todos los patrulleros por el tema del robo o por nosotros? Jefe, por el tema del robo o por nosotros? No, por nosotros. La verdad que vinieron por nosotros, pero robaron acá la vuelta, que es lo importante. Claro. Porque nosotros de última estamos robando este programa de con esta nota, pero nada más. ¿Está bien? ¿Hay una persona con registro? Sí, sí, señor. ¿Entonces no? No lo tiene que remitir. No, pero entonces si ustedes quieren... No, 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 espérame a mí. No, no, yo ahora voy a hablar yo. Si ustedes quieren aplicar la ley por algo que yo hice acá, que fue para una cámara de televisión y fueron un minuto, porque usted lo sabe bien, que no hice nada. Hacer la infracción... Es claro. ...porque fue con riesgosa y conducción registro. ¿Conducía ahí? Con registro vencido, no sin registro. Registro vencido. Exactamente. Conducción riesgosa, con peligro para tercero y... No, peligro para tercero no, porque no fue... Sí, fue con tercero. No, 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 registro. Está perfecto. Estamos todos claros. Nos multaron, está perfecto. Vamos yendo, ¿no? No sé. Para, ¿y aquí el auto que está mal está en la cámara? No, no quiero, boludo. Yo sé a dónde tenemos que ir después de acá. ¿A dónde vamos a ir? Yo te voy a llevar, regular. No, yo te voy a llevar. No, 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 no. Bien. Arrancamos después de esta situación con Marcos de Ipalma. ¿Vos manejás bien o es un mito? La verdad... No, no. Manezco yo. ¿Me dijiste que era hasta con el milico? No, no, no. ¿No? Ahora no. Allá hay otro oficial, ¿eh? Arranca, 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 arranca. No, si está muy rojo. Sí, se arrega. Vení, boludo, después. La próxima parada y después manejás vos. Después, es como... O sea, vos manejás mejor porque tenés carnet que yo que no lo tengo. No, yo creo que vos manejás mejor que yo, aunque estás loco. Pero yo tengo el carnet y vos no. Te estás muriendo, ¿no? Qué gana. Sí, pero está ahí, semáforo en rojo. Ay, yo no sabía qué pasaba, boludo, no, boludo. Por Dios, háztenle las manos. ¿Qué pasó? Ay, Dios. ¿Sí, Marlito? ¿Y? La bola, volante, papá. Uy, no. ¡Ahí está, tenés razón! Pará, pará, pará. Pará acá, pará. ¿Agarro el volante? Acá, ya sí. Ahora lo agarro. Quistero. Ahora lo agarro. Claro, mirá esta, vos. ¡Larga la entrada! Che, es grande Buenos Aires comparado con el pueblo mío, ¿eh? La verdad, vos... ¿Cómo era? ¿Arrecife o no? Arrecife, arrecife. ¿El de Soledad cómo es? ¿Eh? El de Soledad. Arroyito. Eso, me confundo, me confundo. Arrecife con arroyito. Perdón, arroyito. Se casó Soledad, ¿viste? ¿Eh? Se casó. ¿Dónde siguió novio? ¿Eso es el único novio que tuvo? Jeremina. ¿Sole, en serio, es el único novio que tuviste? Sole. ¿Sole? ¡No! ¡No sabrás que te perdés, Sole! ¡No sabrás que te perdés! ¿Pero el único hombre? El único hombre. ¡No, Sole, no! Antes de casarte vos, ¿con cuántas mujeres habrás estado, Marquito? Mucha. ¿Llegamos a mil? Y si no llegamos, le pegamos en el ángulo, ¿eh? En el ángulo, ¿no? ¿Cuánto hay de acá, Arrecife? 180 kilómetros. ¿Cuándo vas a ir para allá a volar? No, a volarlo con vos. Sí. Bien pedo. Con vos lo me subo, pero en un avión me dan fobia a los aviones. Yo te vi una ruta. Pues me dan fobia a los aviones y a mí me dan fobia a vos manejándolo. No, 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 pará. Pará, pará, pará. ¿Qué da igual la goma cuando terminemos? Mirá este, mirá este que me dice. ¿Cómo? ¡Eso! ¡Eso! Pará, pará. No, no, espetáme. No, espetáme que me dijiste. No, no. No, espetáme que me dijo. ¡Ay, me dejó esta! Tenis, te dije una parada. Te dije una parada, Margo. Te dije una parada. No seas boludo. Te dejo, eh. Me voy, me voy, me voy. No seas boludo. Dale, acelerá. Acelerá. Dale, acelerá. En la puerta. Guarda que está abierta esta, eh. Pará, pará. Estás loco. Mirá cómo estamos. Lito de puta, Margo. Dale, yo manejo. Vos prelandes y yo manejo, dale. No, 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 no. ¡Pará! Por Dios, por Dios. No aceleres tanto, despacito. Sí, sí, es que no veo. ¿Vos no ve? ¿Y yo qué? Vengo con la puerta abierta. ¿Ah, estás con la puerta abierta? No. ¿Y parás que voy a frenar? ¿Estás loco? ¿A dónde vas a frenar? Seguí así, ¿qué tal se va por un verde ahora? Frená, suavecito, suavecito, suavecito. Frená, sí vos se ve que frenar. Sí, sí, sí. Bueno, correte, dale. ¿No puedo correr? Una más. Un poco, un toque, un toque. Ahí voy. En la parada te dejo, te lo juro. No, te lo juro, te lo juro. Ay, Dios. No sé si quiero seguir con otra. ¿Vos ya te diste cuenta que yo es un toque desinhibido, impulsivo, eufórico? Pareces un psicólogo. Nunca fue, pero parece, ¿no? Ya, 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 ya. Tengo vocación. ¡Oy! ¡No se cae que no hay quien lave! ¡Vamos, mijo! Lo que no entendí hasta ahora, Marco, es que ¿por qué te dicen el loco? ¿Qué soy yo? ¿Y si la gente es loca? Algo, estamos yendo a ver a alguien que creo que te va a ayudar a comportarte en determinadas situaciones. Te va a ayudar a eso. No es un psicólogo, aunque podríamos haber ido, pero te va a ayudar a comportarte por ahí a que aprendas determinadas situaciones. ¿Cómo lo ves? Mal. Esto es uno. Pues la vas a observar. Sexto. Venga. La señora, señorita que vamos a ver, es campeona de artes marciales. ¿Ah? Bien. Y ojo con tirarle los galgos. ¡Voy a tirar los galgos! ¡Voy a tirar un sopapo! ¡Voy a dejar! Bien. Mirá que la de Marcos no sabe a dónde. ¿Y vos? ¿Dónde es? No le puede tirar los galgos, nada, ¿no? No, no. ¿Qué? ¿Se quiere? Bueno. Lo que debes es para que vos digas eso, ¿eh? Nunca la vi para... ¿Para? 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 Espérame, Camilo. ¡Hola, Andy! Le quiero presentar al alumno. Ah, un extraterrestre que conozco de la televisión. Un beso. No, vos a mí. No, usted a mí. ¿Por qué? Porque yo hasta la fecha nunca he abrazado a nadie. Venga acá. ¡Ay! Ahora dame vos uno a mí. No quiero besarlo porque tengo el rúspuesto. Es lo mismo, dame un beso igual. Estaba con Eugenia de Chikov, la hija del conde de Chikov, realmente. Exactamente. Que ella da lecciones de, bueno, modales, galantería, de qué, ¿cómo se puede llamar, Eugenia? Protocolo, ceremonial, educación que hace que usted no puede tener ese aspecto de bárbaro. Se lo dejo cuatro años a ver si la puede dar vuelta y después vuelve, Eugenia. En un día, loca, tengo fe en los hombres de buena voluntad. Y él es una persona buena. Esto, esto está fuera de lugar. ¿Es qué? No está en una caverna. Se maneja como un salvaje. Eugenia, sí, usted es un hombre célebre. Eugenia, ¿es posible dar unas mini clases de galantería para que el señor, si pudiéramos cambiarle algunas conductas, por ejemplo, cuando él va a comer con una mujer, de cómo hablarle a una señorita? Imagínese que yo soy la mujer que usted quiere conquistar, joven, obviamente. ¿Me da la mano? No, es que está fuera de lugar. Pero tú hoy estás tratando, yo sé que le estás remando. Tres palabras, da la mano. ¿Me da la mano? ¿Me la cierra? Ahí está, con una linda sonrisa. Esto está por tu colar. Muy bien. Siempre se entra y se sale del lado derecho de una silla. Ponga las manos en la posición. Una. Una, una. Muy bien, pero sin que se vea la mano. Solamente la silla. No te toques. Ahora la segunda. La segunda. La segunda. La segunda. La segunda en forma de oración que mal no le viene. Dios. Dios, déjalo en el paraíso. Ahí está. Ayúdame. Toco derecho. Puede curar un instante. Aprende a hablar con la voz y no con el gesto. Sí. No, nunca lo vi tan controlado. Creo que no está logramos. Unio cerrado. Que obedezca. De cada. Es eso mismo. Muy bien. Ya tenemos domado a esto. Como viste, el vecino está domado. Andy está muerto. El barrón, el barrón domado. No, para ahí. Pero como Andy no me lo trajo vestido como un caballero. Bueno, está bien. Es como hoy, no, porque lo dejó en el auto. Y Andy como está vestido. También como un orangután. En un lenguaje que no es el de todos los días, me resulta complicadísimo entenderlo. Eugenia, dígale tres consejos para decirle a una mujer. Es como hablarle a una mujer. Hacé de cuenta que yo soy la mujer. La cuenta, mozo, que nos va a jugar. Qué ojo más maravilloso que tienes. Las manos puestas, niño lindo. Andy. Sí. 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 A ver. Sí, Martín. No, portaste bien. Dígale lo que dijiste. Dígale. Qué ojo hermoso tienes. ¿Para qué? Recuchiste lo que yo me encanta. Y tu pelo acompaña todos los rasgos seductores de tu rostro incomparable. Eso sí que nunca me lo dijeron. Y tus rasgos que acompañan... Tu rostro incomparable. Los rasgos. Los codos sobre la mano. Los codos. Pero es puntualmente porque la estoy escuchando. No puede hablar sin las manos, con la voz. Bien. Escúchame. Yo cerraría, Eugenia. Yo creo que por hoy estuvo bien, no lo quiero expresar. Estoy muy agradecido de haberme elegido para este pochorno. Eugenia. Sí. Estoy pero recagado de gusto de haberlo conocido. Este léxico está no en mi diccionario. Eugenia, gracias. Andy, Eugenia estuvo bárbara. Suerte. Hasta luego. Ahí está. Gracias, Eugenia. Vamos que te mando. ¿A dónde me trajiste la puta que te repare yo? No, no, no. Muy bien, señores. Nos vamos. Eh, eh, eh. ¿Qué tal no es Mariana de Melo? ¿Eh? Mariana de Melo, boludo. Ahí está. ¿Cómo que le hizo? Un match patinando. ¿Qué haces? Bien, vos. Hola. ¿Qué haces acá? ¿Cómo andas, Mariana? Hola. ¿Vas a cenar? Pará. ¿Tenés un minuto? Vamos. Pará. ¿Vas a cenar? ¿Vas a cenar? Lo conocías a Marcos, Marcos, Mariana. Según lo que aprendiste con Eugenia de Chicop recién, ¿qué le dirías? Un piropo. Mira. Hola, ¿cómo le va, Mariana? ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Darme un beso? ¿Qué querés que te lo doy yo? ¿Sí? No, no, no. No, no, no. Beso. ¿Qué daría el beso? La verdad. ¿Se agarra el que le te tenga, el tenés calor? No. No, está perfecto. ¡Oh, Ramón! Ya, suponete que ella viene sin esto, ¿no? Ah, sin esto, claro. A ver. Si ella viene con eso abierto. Tenéme la cartera. El tapadito, mi amor. Gracias. No, pará, me lo tiene que sacar. Es verdad. Es así. Es así. Sí. Vale, Marquito, bien, bien. Entró en calor, Marquito. Por atrás, me parece que es por atrás. ¿Por atrás? Por atrás, no. ¡Ah, lo tenés malo, ¿verdad? Permiso. Bien, ya tiene ganado. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Muchachos, miren este baúl. Buená. Qué lindo baúl. Claro, él habla de baúl porque es muy con los automotores. Está con los autos todo el tiempo. Es lo primero que la halagás cuando la ves. ¿A ella? Sí. Qué lindo culo tenés, Mariana. No, no. No, no. Mariana, tu sonrisa. Sí, qué lindo. Llega a lo más profundo de mi corazón. Muy bien. Así sí. Un aplauso. Un aplauso. ¿Qué otra cosa le diría, por ejemplo? Algo de su belleza, algo de sus ojos. Pero no me mira los ojos, ¿eh? Y bueno, pero es muy difícil llegar a los ojos tuyos. Sí. Me gustaría ser dios para estar clavado en esa cruz. Y antes de despedirme, un buen beso en el esternón. ¿Qué? Raro. No sé cómo. Porque quedaría como el culo de decir un buen beso entre medio de las tetas. No, no, no. Entonces el esternón queda ahí. Ahí va, señores. Cerramos esta situación. Me emociono. Mariana. ¿Tú a alguien la podés llevar? Sí. ¡Eh, boludo, lo hacemos yo! ¿Qué te pasa? ¡Qué chabón, me estrelló! Lo dejé a Di Palma.